que más preocupa sobre todo a las provincias más allá de esta transferencia de fondos que ayer consiguieron de Sergio Massa como Ministro de Economía saliente para garantizar el pago de sueldos para diciembre y los medios aguinaldos del fin de año. Una de las tantas preocupaciones que tienen es el preanuncio que formuló Javier Milei acerca de la paralización el día 11 de diciembre de toda la obra pública que está en ejecución en el marco de lo que supone será un programa de ajuste, de shock, de ajuste para tratar de equilibrar las cuentas públicas. Vamos a tomar contacto ahora con uno de los principales referentes que tiene la UOCRA a nivel provincial, se trata de Hugo Salazar que tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana para conversar justamente sobre esto. Hugo, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer los saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Sergio. Y a toda la audiencia, soy el secretario adjunto del sector de la seccional Paraná. Como bien decías en la introducción, muy preocupado el sector de la construcción, muy preocupado. Sí, perdón. Hombre. Estamos teniendo un pequeño problema con la comunicación, entiendo que está en la... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora se escucha, ahí ese es el lugar correcto. Ahí me quedo quieto, ahí me quedo quieto. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sergio, a toda la audiencia. Como bien decías en la introducción, con mucha preocupación, con mucha incertidumbre, por los dichos del presidente electo, nosotros a nivel nacional y a nivel provincial ya hemos comunicado que entendemos que no se hace una sociedad justa con trabajadores en la calle, entendiendo que la obra pública es un gran dinamizador de la economía, que no solamente va a afectar la paralización a los trabajadores, constructores, empleados en forma directa, sino también a muchos trabajos indirectos, el que vende el corralón, el que vende madera, el que vende las aberturas de aluminio, el transportista. Así que con mucha preocupación. Con mucha preocupación. Bueno, a ver, ¿cuál sería el impacto directo sobre el gremio de la construcción? Digo, mamá se da... En la provincia, para hacerte números, son... Sí, ahí otra vez perdimos la comunicación. ¿Hola, se escucha? Sí, a ver ahí. ¿Hola, se escucha? Sí, sí, ahí se escucha, se escucha perfecto. Bueno, son 4.000 trabajadores en Entre Ríos que están afectados a la obra pública y 200.000 en lo que es la Nación. A ver, la obra pública vinculada solo a la construcción estaría dejando de lado a 4.000 entrerrianos. Exactamente, 4.000 trabajadores sin empleo. De la UOCRA, porque después tenés... De la UOCRA. Y que, por así, proporcionan a las empresas determinados elementos. Es decir, 4.000 directos directos al de la UOCRA. Exactamente, exactamente. ¿Se comenzó a notar ya una paralización, Hugo? Hay por goteo, hay despidos por goteo, porque las empresas, algunas obras que tenían pensado empezar en enero, no las van a iniciar. O sea, abriendo una charla con las autoridades entrantes, abriendo una negociación con las autoridades entrantes. Quiero comentarte que a nivel nacional hemos comunicado que nosotros entendemos las reglas de la democracia, entendemos que el presidente Milley ha sido electo, entendemos que ha anunciado un programa económico, pero también entendemos que no puede haber trabajadores en la calle. Cuando Milley dice que el ajuste lo va a pagar la casta, nosotros entendemos que los trabajadores constructores no son la casta, son compañeros y compañeras que dignamente quieren ganarse el plato de comida. ¿Han tenido contacto con la futura administración provincial? Hemos empezado a tener algunas reuniones, pero no en un carácter formal oficial, porque hasta que no sean electas, pero hemos tenido muy buena recepción. Bueno, a ver, la información nos lleva a un análisis de lo que fue ayer la sanción definitiva del proyecto de presupuesto 2024, y la verdad que la obra pública es neurálgica para la actividad económica, incluso la proyectada para el 2024. ¿Tienen temor de que esa obra pública finalmente no se materialice? Bueno, nosotros a nivel nacional y provincial vamos a gestionar ante las autoridades nacionales y provinciales, y entendiendo esto que tiene que haber una mesa de diálogo virtuoso, que tiene que estar el sector político, que tienen que estar los empresarios, que tienen que estar los trabajadores en una mesa discutiendo. No lo entendemos de otra forma. Por eso, y te vuelvo a repetir, cuando se decía que todo el costo económico le iba a pagar la casta, nosotros entendemos que los trabajadores constructores no son la casta. Y hay otra... Y cuando se discute el Estado en su función, y se propone que sea el modelo a la chilena a través de la PPP, a ver, el privado va a invertir siempre que tenga la ecuación económica, le sea arreditable, el privado no va a invertir en una escuela, no va a invertir en un hospital, no va a invertir en las cloacas necesarias para un barrio. Por eso tampoco decimos y renunciamos al rol protagónico del Estado. No va a ir a invertir en una escuela. Claramente. De hecho, hay una preocupación muy grande en el sector docente, justamente por la posible bauterización de la actividad. Exactamente, sí. Sí, pero me refiero a lo que es netamente y lo que compete a nuestro sector, la obra pública. Sí, la obra pública, sí. A nivel nacional hemos dicho que se discuta lo que se tenga a discutir sentándose los tres actores principales de la actividad. El sector político, el sector empresarial, con el cual se tienen contratos, y los trabajadores, y que es una mesa virtuosa. No entendemos que se pueda construir una patria, una nación, con trabajadores en la calle. Bueno, la última pregunta, Hugo, tiene que ver, y vuelvo con el tema de las autoridades por asumir. Digo, los antecedentes del ministro de Planificación designado por Frigerio, Darío Schneider, son alentadores en términos de obra pública, porque ha invertido muchísimo como intendente en sus ocho años de gestión en Crespo. Digo, es un antecedente por lo menos positivo. Digo, ¿qué esperan ustedes de la futura administración en manos de Darío Schneider? No, sentarnos en un diálogo franco, seguramente una vez que asuma se va a encontrar con la realidad del ministerio en cuanto a las obras proyectadas en la provincia, que son las obras que se están ejecutando actualmente, son 240 obras, 240, 235, algunas han finalizado en estos días. Y después chequearemos obra por obra con el ministro, seguramente el ministro marcará algunas obras que son prioritarias, otras no tanto, pero por eso, insisto, en un diálogo donde se esté la política, en este caso el ministro, los empresarios y los trabajadores sentados en una misa. Dentro del gabinete está, como ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, un hombre muy vinculado a Gerardo Martínez y a la UOCRA. Digo, ¿le genera alguna expectativa eso? Lo conocemos a Manuel Troncoso, un excelente profesional, un hombre de bien, seguramente tendremos alguna charla con él. La última pregunta está vinculada con el lugar donde usted está ahora, entiendo que está al frente de un conflicto en este momento. Estamos recorriendo los diferentes obradores, nos están llamando los delegados, nos están llamando los trabajadores, por eso te decía, por la gran incertidumbre que hay así, llevándole tranquilidad y llevándole lo que hemos avanzado en estos días, informándolo. Bueno, hay antecedentes de paralización, entiendo, donde usted está en este momento, que deben ser muy preocupantes, ¿no? Exactamente, ya nos ha pasado en el gobierno de Mauricio que se han paralizado algunas obras, pero por eso venimos y lo charlamos con los trabajadores. Hoy todavía no hay frente de conflicto, ¿sí se comienza a percibir un goteo? Sí, hoy no tenemos frente de conflicto, pero algunas empresas que tenían proyectada iniciar obras en enero, iniciar obras en febrero, hoy dicen, bueno, haremos la pelota y veamos qué pasa con las nuevas autoridades. Hugo, entendiendo esta situación, yo le quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido, digo, entendiendo la situación de que está en territorio, hablando con los trabajadores, que haya dispensado generosamente parte de su tiempo para conversar un poquito con nosotros. En algún momento lo vamos a invitar para que se llegue hasta el piso acá en Tejero Martínez, en Tucumán, en la ciudad de Paraná. Le dejo un fuerte abrazo y gracias por el contacto. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, gracias. Hugo Salazar, Secretario de Junto de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, en diálogo con nosotros. Gracias. Alfredo,